La cavidad que os traigo hoy es la Sima del Romeral. Está en el pequeño pueblo de Silves, en el Prepirinio Aragonés. Se abre bajando desde el pueblo de Silves en dirección a Seso por una antigua pista. Y está ahí mismo. Es conocida, conocida de las gentes del lugar, pero no se encontraba catalogada. Entonces nos acompañaron el señor Carlos Soro y Pérez Puyolo. Y en aquella época, en el 2008, con Xavi Fuertes, con María José Aranega y mi hijo Alex, fuimos a explorarla. También se sacaron algunas muestras de restos óseos, que luego se analizaron en la Universidad de Zaragoza, gracias a la doctora Gloria Cuenca. Y con posterioridad, pues esta cavidad también fue incluida por Miguel Bartolomé en el proyecto de cambios climáticos. Se monitorizó, se pusieron algunos sensores y se tomaron muestras. La Sima del Romeral es una cavidad que se abre en calizas paleocenas del Luteciense. Y básicamente consta de dos salas superpuestas, unidas por un espejo de falla, que se fracturó en el lado que era hacia el acceso de la cavidad. Y hay una pequeña galería que da acceso a la sala inferior. Cabida modesta, unos 93 metros de recorrido y 13 de profundidad. Y lo que veremos aquí, pues es un pequeño recopilatorio de fotografías de la primera exploración y de la monitorización de la misma. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!